Buenas tardes a todos los gobernadores y las gobernadoras, patriotas, trabajadoras y trabajadores, alcaldes, alcaldesas, tenemos una videoconferencia nacional de trabajo, de repaso de la agenda, de trabajo, los distintos temas de coordinación con todos los gobernadores, con todos los jefes y líderes políticos, sociales, de todos los estados, de todos los municipios, a nivel nacional. Hoy ha habido una jornada intensa, vicepresidente ejecutivo ha estado, una agenda intensa, la Comisión de la Verdad, trabajando, ya la instalamos esta semana que viene, la Comisión de la Verdad, con una hoja de ruta, apoyados internacionalmente por UNASUR y un conjunto de figuras defensoras de la democracia y derechos humanos a nivel mundial. Ha sido intenso, también hemos estado trabajando hoy en todo el plan de los comités locales de abastecimiento y producción, en los CLAP, aquí está parte del equipo, el ministro Marco Torres, bueno, los alcaldes, gobernadores, gobernadoras, ministras, en las CLAP, hoy hemos atendido a más de 415 mil familias. Vamos creciendo, tenemos que llegar a un millón de familias en el mercado casa por casa y seguir regularizando los sistemas de distribución en todo lo que tiene que ver con la ruptura de las mafias bachaqueras, pudiéramos decir a dos niveles, la mafia bachaquera que controla la distribución, que es una mafia muy pelucona y las mafias bachaqueras que controlan la comercialización. Yo le pido gobernadores que me escuchan, saludos, protectores, allá veo al protector de Miranda, lo veo por allá con la presidenta del Consejo Legislativo, por allá veo al gobernador de Carabobo, aquí tengo a la gobernadora, por allá veo en Mérida al gobernador de Mérida y al gobernador de Aragua, que tenían reunión hoy del Congreso de la Patria allá, veo al gobernador de Yaracuy, del Huarico, de Apure, Amazonas allá, el equipo de revolucionarios y patriotas, por allá veo Portuguesa, nuestro almirante del Llano, el equipo de Aragua también, bueno, todo el país, y aquí está el alcalde de Caracas, el jefe de gobierno, Daniel Aponte, a todos gobernadores, atención, atención jefes y lideresas de los estados, desde Manta con Juan... ...ahorita de Margarita, estuvimos en la jornada con Mata Figueroa, ayer y hoy estuvimos compartiendo, tomando un conjunto de la llegada del libertador Simón Bolívar desde Haití, y Marcos Torres, compañero, Pérez Abad, que está por aquí en una reunión, ya se incorpora, la clave de toda esta etapa, y se lo digo al pueblo, a toda la gente trabajadora, es controlar los sistemas de distribución que controlan las mafias peluconas, es un nivel, y desmembrar los sistemas de comercialización que ellos mismos han creado hacia abajo con las mafias y bachaqueros, es una economía criminal, yo la vengo denunciando ya hace dos años, una economía criminal, capitalista salvaje, valga la redundancia, para saquear al pueblo, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo, de caída del ingreso en divisas, producto de la caída del precio del petróleo. Entonces, ¿qué ha demostrado los CLAP ser efectivos? Tenemos 5.000 CLAP, vamos poco a poco, y que sea de verdad, compañero, nadie se caiga a coba, Comité Local de Abastecimiento y Producción debe ser el espacio para dirigir los sistemas de distribución y comercialización, punto y círculo, en la comunidad, para dirigir el Mercal, el Pedeval, los mercados comunales, los sistemas de bodegueros, y para dirigir el resto de lo que usted encuentre allí, en distribución y en comercialización. Los CLAP tienen que ir creciendo a paso verdadero, creciendo en calidad, en capacidad de trabajo, en calidad de incorporación de vecinos. No se trata solamente la medida que hemos tomado para afrontar y encarar la emergencia, de llevar la bolsa, una bolsa con todos los productos, en algunos lugares con más productos, y cada vez deberían ser estables, ¿verdad? Hoy hemos llegado a más de 415.000 hogares directos. Quiere decir que hemos llegado a más de 2 millones y medio de personas, de compatriotas. Vamos creciendo, sin contar, bueno, los mercados a cielo abierto, que hay que tomarlos con fuerza, sin tomar en cuenta, bueno, lo que va a comprar la gente en la red de distribución, de la emisión de alimentación y en la red privada. Pero estamos atendiendo a todo nuestro pueblo. La meta en esta etapa de arranque de los CLAP es un millón de hogares, Jorge. Pero tenemos que ir a golpear, a golpear con un plan. Tú eres general de la República, Marco, ¿verdad? Tienes curso de Estado Mayor, tienes conocimiento de las ciencias y artes militares, que son las ciencias y artes más antiguas de la humanidad. Hay dos cosas antiguas, los chamanes, adivinos, brujos y gente de cultos, ¿verdad? Desde que la humanidad es humanidad y luego Dios. Y las ciencias y artes militares, porque desde que la humanidad es humanidad ha habido guerra. Y se desarrolló la ciencia. Bueno, Sun Tzu no hizo sus escritos muchos años antes de nuestra era. Y ya uno lee los escritos de Sun Tzu y están pasados de tiempo, de adelanto, ¿verdad? Entonces, hay que aplicarle la ciencia de la guerra a esta guerra, que no las hacen milimétricamente. Es una guerra que va mutando. Si yo hoy anuncio una cosa, los bachaqueros y las mafias que lo dirigen mutan y se adaptan al anuncio que yo hice. Y para eso es inmediato. Daniel Aponte hace dos, tres semanas me pidió autorización para un plan especial contra las mafias de bachaqueros, las mafias. Y cuando llegó, ya todos los bachaqueros sabían lo que iba a hacer Daniel Aponte. ¿Por qué? Ah, porque hay complicidad policial de funcionarios que creen que darán unos realitos del diablo van a beneficiarse y lo que le están haciendo es un daño a la comunidad, a las ciudades, a los pueblos y al país. Un gran daño le están haciendo funcionarios corruptos y bandidos. Hay que expulsarlos de las instituciones. Yo le he dado órdenes expresas a los compañeros encargados de todas esas instituciones. No se trata de un simple proceso de cambiarlo. Ah, los cambias de aquí para allá y llegas ya con los vicios. Fuera, una depuración a fondo, pero a fondo, real, concreta, y apoyarnos en el poder popular. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo las CLAP salvarán al pueblo de la guerra económica. Entonces, avancemos en un plan sorpresivo, sorprendente, contundente, realista. ¿De la mano de quién? Del pueblo organizado. De las CLAP. Tenemos 5.000 CLAP. Hace unos días atrás teníamos 1.500. Bueno, yo quiero hacer un encuentro esta misma semana con los principales dirigentes y líderes de las CLAP. Para escucharlo. Y quiero que los dirigentes de las CLAP me traigan propuestas concretas. Concretas. De qué hacer con la producción. Qué hacer con los sistemas de distribución. Qué hacer con los precios. Aristóbulo. Propuestas. Estoy recibiendo muchas propuestas y tengo elementos ya para tomar decisiones sobre precios justos que permitan la regularización de los procesos de comercialización y estimulen un poco la producción. ¿Verdad? Yo quiero saber la opinión del pueblo y de los CLAP sobre eso. Concreta. Que venga del pueblo de a pie, del barrio, de la comunidad y me digan qué está pasando con los precios. Yo tengo una propuesta ya bien avanzada en el estudio. No capitalista, no neoliberal, pero que tiene que ser realista. Para todo lo que es el sistema de precios de los alimentos, de los productos fundamentales. La lista, pues. El plan 50. Para ir estabilizando el precio. Protegiendo el pueblo, estabilizando y protegiendo el pueblo. Fíjense lo que hicimos con la gasolina. Y los resultados bien positivos que eso va teniendo. Y todos los recursos que se recaudan con la gasolina van directo a las tarjetas de las misiones socialistas. Que hoy se están entregando 50.000 tarjetas de las misiones socialistas en todo el país. Vamos a llegar a 300.000 hogares protegidos por las tarjetas y por el sistema de la gran misión Hogares de la Patria. Lo mismo, tenemos que ir. Yo quiero rápido ese encuentro. El miércoles quiero el encuentro con las líderes y con los líderes de las CLAP. Con un sistema que podamos escuchar las propuestas. Escuchar su pensamiento, su desarrollo, su propuesta. Y como ustedes saben, yo obedezco aquí es al pueblo. Yo obedezco al pueblo. Y sé, por todas las reuniones que regularmente tenemos, que el pueblo tiene ideas muy claras sobre estos temas. Inmediatamente pasemos a su aplicación en todos los procesos. Entonces, bueno, son temas que van surgiendo. Aquí están los jefes, jefas, gobernadores, gobernadoras que trabajan. Vamos a tratar un conjunto de temas ahora en privado. Quería dar un saludo a toda nuestra patria. Hoy tenemos también buenas noticias en el campo internacional. Hoy creo que se prendió un micrófono de la videoconferencia y salió al aire. Yo creo que es la voz de Amelia. Estén pendientes de los micrófonos. Está algún micrófono prendido. Y sale en vivo aquí. Estaba diciendo, compañero Aristóbulo, hoy en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en la sala Simón Bolívar, que es la sala principal de la Unión de Naciones Suramericanas, ya en la mitad del mundo. En la mitad del mundo, Venezuela, hoy 23 de abril del año 2016, la presencia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Venezuela va a ejercer la presidencia de la UNASUR durante todo el transcurso de este año y parte del próximo año, 2016. Me toca presidir UNASUR, Sudamérica. Y lo voy a hacer y lo vamos a hacer en el espíritu de los libertadores. Nueve años hace, un 17 de abril, un mes de abril, 2007, en Margarita nació UNASUR. Se asumió el concepto. No sé si tenemos imágenes de todas estas jornadas que UNASUR ha desarrollado. En Margarita, un 17 de abril. Y recientemente UNASUR decretó el 17 de abril como el Día de Sudamérica, de la ciudadanía suramericana. A completar, pues, que se caiga todo aquí. 17 de abril, y nueve años exactos, un 23 de abril hoy, asumimos la presidencia. La asumo con profundo sentimiento por el legado de Hugo Chávez, nuestro comandante. UNASUR es parte de su obra, aquí en la tierra. UNASUR, parte de su sueño. Cuando me nombró canciller, el 9 de agosto del año 2006, me dijo en las prioridades y órdenes que me dio Aristóbulo, tenemos que construir la unión de naciones suramericanas. En aquella época se estaban dando las primeras reuniones de algo que llamaban CASA, comunidad suramericana. Y él debatía mucho, ¿cómo se va a llamar CASA? Tiene que ser la unión del sur. Y de hecho, en la cumbre de Margarita, del 17 de abril del 2006, nuestra consigna fue la unión del sur. Y allí se dio el debate. Jorge, compañera, Erika, Silvia, doña primera combatiente, Silita Flores. Allí se dio el debate en el concepto. El comandante Chávez propuso el concepto. Y Lula dijo, bueno, está bien, vamos a asumir el concepto de unión del sur, pero vamos a poner unión de naciones suramericanas, UNASUR, aprobado por unanimidad. Estaba la presidenta Bachelet, lo recuerdo. Estaba, llegó tarde el presidente Uribe, pero cuando llegó Uribe dijo, apruebo todo lo que ha propuesto Hugo Chávez Fría, dijo Uribe. Y así nació UNASUR. El concepto, la idea, la fuerza, la potencia. Y esta niña de nueve años, nuestra Unión de Naciones Suramericanas, ahora la preside la República Bolivariana de Venezuela. Debemos sentirnos comprometidos y felices de continuar el camino del legado de los libertadores, el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Así que, en los próximos días, semanas y meses, activaremos con mucho dinamismo, con mucho amor, todos los consejos ministeriales de la UNASUR, todos los planes económicos, de infraestructuras, sociales. Vamos a activar un plan especial que se ha aprobado hoy en la conferencia de Quito, de cancilleres, de solidaridad con el Ecuador. Allí se nos comprometió para un plan especial de reconstrucción de todas las zonas destruidas por el terremoto. Más de 700 réplicas, más de 600 muertos, 2 mil y tantos heridos. Y bueno, ahí vamos, con la solidaridad. Sí, la solidaridad. En base a la solidaridad se construyen los valores de la nueva humanidad, de la nueva Sudamérica. Así que, bueno, son noticias reconfortantes en esta batalla tremenda, por la verdad y por la vida. Vamos a hacer la videoconferencia, ¿no? Está el tema eléctrico. Saben ustedes que hemos hecho una batalla tremenda por defender al Guri. Hoy, dos años defendiéndolo y venciendo, pudiera decir. Dos años de la sequía más terrible de nuestra historia. Del calor más alto que se haya medido en todos los procesos, de todos los años en que se ha llevado medición durante más de 150. Mucho más. Medición de las temperaturas. Particularmente en el Guri, ha habido un crecimiento de temperatura de 3 grados centígrados. Es una tragedia ambiental. Y nos hemos defendido. Bueno, hemos tenido que asumir un plan de administración de cargas. Y yo pido todo el apoyo y cooperación del pueblo noble de Venezuela en unión cívico-militar a asumir estas semanas para salvar el Guri. Y, bueno, esperar como pareciera que está sucediendo la llegada de las lluvias abundantes y necesarias para recuperar. Han visto ustedes las imágenes. Yo no he querido alarmar más de lo necesario y debido a nuestro pueblo. He tratado de utilizar todos los argumentos persuasivos. Pido a los gobernadores toda la cooperación. Nuestra Fuerza Armada tiene un plan especial de aseguramiento, protección, acompañamiento de nuestro pueblo. Y, bueno, vamos en un plan que ha sido concebido de manera humana, solidaria. Vamos a hacer un esfuerzo extraordinario que va a tener resultados positivos. Así que yo llamo a que vayamos hablando con nuestro pueblo, atendiendo sus demandas, sus necesidades. Y vayamos avanzando en las semanas que están por venir. Y con el favor de Dios y la naturaleza, tener las lluvias que necesitamos allá en el Caroní, en la represa del Guri. Y muy pronto estar dando las buenas noticias de la recuperación. De todas maneras, así lo digo, tenemos que adoptar nuevas formas de ahorro de la energía eléctrica, del agua. Ya es una realidad que el cambio climático está impactando y arremetiendo contra la vida de millones de seres humanos en todos los continentes. Eso es una realidad. Ayer se firmó el Acuerdo Mundial de Cambio Climático. Y es la realidad. Algunos científicos dicen que ya es tarde. Nosotros, que amamos la vida y confiamos en nuestro Dios Creador, creemos que es posible. Nuevas conductas sociales, colectivas, humanas, para salvar el planeta. Y en Venezuela creemos que es posible, producto de esta situación que tiene angustiado a muchos venezolanos, que tiene preocupado a muchos. Y que yo asumo plenamente, con responsabilidad total y absoluta, y que he venido asumiendo, haya un cambio en las conductas de consumo eléctrico, de sobreconsumo eléctrico. Pero en todos, nosotros hemos dado nuestro aporte. Bueno, cuando yo he decretado, día no laborable todos los viernes, es un aporte. Ahora, yo he pasado por lugares públicos y he visto gente malgastando agua. Y me he parado a regañarlo, a llamarles la atención. Yo he pasado por lugares públicos y he visto encendidas luces públicas a la hora que no es, durante el día. O edificios públicos. Empiezo en primer lugar por nosotros, el gobierno, el Estado. Pero también toco el corazón de ustedes, empresarios privados, dueños de inmensos conglomerados, que no tienen autogeneración y que lamentablemente tendrán que pagar sus pecados de no haber colocado autogeneración durante seis años que se le ha solicitado. Ya está autorizado plenamente el ministro Mota Domínguez para actuar. Estamos en una situación de verdadera emergencia eléctrica, producto del calentamiento extremo, la sequía extrema de dos años continuos. Y yo estoy seguro que vamos a salir de esta, estoy más que seguro. Pero hace falta la conciencia. Y hace falta la conciencia de usted, compatriota. Allí, en su hogar, en su casa. Y en su centro de trabajo. Porque con todos los llamados que se ha hecho, con las imágenes, yo no sé si hemos mostrado imágenes. Las imágenes dramáticas. Las más dramáticas que jamás se hayan visto en el Guri desde que es Guri. Hay gente que todavía no termina de entrar en conciencia y de dar su aporte. Bueno, entre otras cosas porque la electricidad en Venezuela es casi regalada, pues. Es como la gasolina. Entre otras cosas. Lamentablemente. A veces la gente se limita cuando no tiene para pagar. Aunque hay muchos compatriotas que tienen conciencia y han asumido medidas. A ustedes se los agradezco. Pero tenemos que ser todos y todas. Yo he visto por ahí mensajes. Ustedes han visto, ¿verdad? Paso con las imágenes. Yo he visto mensajes. He visto mensajes allí. Por las redes sociales. De gente abiertamente opositora. Diciendo que ahora sí van a consumir más electricidad. Dios santo. Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos si pueden tener perdón. Nada más por un mensaje de ese tipo. Ya es un daño moral y psicológico que tiene esa persona. Y es un daño moral y humano que le hace a su propia patria, a su hogar, a su comunidad. Yo sigo haciendo este llamado al ahorro energético, al consumo eficiente. Y en estas semanas de abril, en las semanas de mayo, mientras llegan las lluvias que estamos esperando, que empiezan ya a llegar, y empezamos a recuperar el nivel de nuestra principal represa, afectado por dos años de extrema sequía y de extremo calor, hagamos un esfuerzo supremo, compatriotas. Me dirijo a todos, a todas, a los hogares. Tuvimos que llegar a este plan de administración de carga porque no hubo un impacto de baja real en el consumo residencial. Y Venezuela tiene el consumo residencial más grande de toda América Latina y el Caribe. Y uno de los más grandes per cápita del mundo. Bueno, porque tenemos un conjunto de usos y costumbres en el hogar, en el trabajo, en la calle. Donde, bueno, vamos pasando y vamos prendiendo todo. Si hay tres televisores, los tres prendidos. Y a la misma hora que están los tres prendidos, todas las luces de todos los cuartos de la sala. Y a la misma hora el microondas, el secador y la secadora. Y si así actúan un millón de hogares, shhh, para arriba. Y como no hay que pagar, porque es casi regalada la electricidad en Venezuela, entonces, en vez de ser un bien, nos hacemos un mal. Ahí están las imágenes, miren, estas son imágenes dramáticas. Dramáticas. La sequía más grande de toda la historia del Guri. Y hemos ido administrando, administrando, llevando una situación compleja. Con aplomo, con seriedad, con rigor científico, con conciencia. Por eso te pido a ti en tu hogar el máximo esfuerzo. Y también pido que todos nos unamos para garantizar que el plan de administración de cargas de ahorro energético nacional salga bien, en paz, con tranquilidad, en unión cívico-militar. Y más temprano que tarde, podamos dar buenas noticias. Y de aquí salgamos con grandes reflexiones, sobre todo el tema del consumo eléctrico y del funcionamiento del servicio eléctrico. En los últimos 10 años, se han aportado más de 7.300 megavatios, producto de la inversión. Per cápita, es la mayor inversión que se ha hecho en toda América, en electricidad. Por vía termoeléctrica, para liberar. Y de hecho, se han liberado algunas regiones, algunas ciudades, algunos pueblos, algunos estados. Todavía nos toca hacer más. En una ofensiva eléctrica de inversión, que es muy costosa en divisas, pero estamos buscando los realitos, los recursos, con empresas internacionales, con aliados internacionales, para tener los recursos y poder ir liberando regiones. Que esta situación que nos ha tocado vivir estos dos años, sea una lección para todos y para todas. Y nos permita, bueno, afrontar que si el servicio eléctrico es un derecho, en la Venezuela revolucionaria, rumbo al socialismo, está bien. Pero debe ser para el bien, no debe ser para el sobreconsumo. Y debe ser con un criterio racional, del compartir y del valorar lo que se tiene. El que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Nosotros no vamos a quedar a pedir, pueblo, hombres y mujeres de nuestra patria. Pero cuidemos. Es un llamado que hago. Que hago. Todavía a tiempo lo hago. Aunque las circunstancias nos han obligado, de retardo de las lluvias, de sequía y de sobrecalor, a tener que adelantar este plan de administración de cargas que retardamos y retardamos porque no queríamos afectar a nuestro pueblo. Agradezco la comprensión. Llamo al liderazgo civil, político, social, de las bases, de las regiones, de los municipios, de las comunidades, gobernadores y alcaldes, al liderazgo militar, a unidos, a acompañar este plan de administración de cargas y a continuar afrontando esta emergencia con el favor de Dios y su bendición. Más temprano que tarde superaremos. Muchas gracias a todos por escuchar todas estas reflexiones que hemos hecho en voz alta, en transmisión en vivo y que ahora vamos a compartir en esta videoconferencia con gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras. Vamos a compartirla. Espero que los medios de comunicación privados tengan un poquito de conmiseración con la propia patria y acompañen todos estos planes que son para beneficio de la paz y la tranquilidad de Venezuela. Ganemos la paz todos los días, a toda hora, con amor, con solidaridad, con unión y sigamos avanzando en este tiempo histórico. Les voy a regalar un video que ha hecho el equipo de producción dado que hoy 23 de abril del año 2016 hemos asumido a nombre del legado del comandante Chávez con el espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas. A nueve años de su fundación aquí mismo en Margarita, Venezuela, presidente de la Unión de Naciones Suramericanas. Les voy a regalar este video y ahora lo ponemos por las redes sociales para que corra por todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches, hasta la victoria siempre. Venezuela asume la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con el espíritu de los grandes fundadores de nuestra patria grande. Hace 20, 30 años cuando no existía UNASUR éramos cada uno de nosotros países que andaban por su propio camino. Y eran décadas perdidas de proyecto histórico, del proyecto histórico de nuestros libertadores. Hace ya nueve años que un grupo de hombres, de mujeres también, se pusieron de acuerdo desde su propia diversidad para conformar una sola fuerza unitaria que mirara hacia nuestra región, que mirara hacia nuestros pueblos, hacia nuestras realidades, nuestras potencialidades con la diversidad. Desde la República Bolivariana de Venezuela, hoy que comenzamos el ejercicio de esta presidencia pro-témpore, nosotros venimos cargados de la conciencia de nuestro libertador, de la conciencia de nuestros padres independentistas y también del alma y del corazón de nuestros pueblos para seguir caminando juntos, para seguir tomados de la mano enfrentando todas las amenazas, todos los peligros y todas las dificultades que puedan presentarse sobre nuestros países. Unasur sigue y seguirá siendo por muchos años la preservación de Sudamérica como un oasis de paz en medio de la conflagración planetaria que hoy día estamos viviendo. Unasur es la más grande garantía que nos pueda enviar la providencia y darnos nosotros mismos para garantizar la permanencia y la continuidad de nuestras nacientes repúblicas, de nuestro naciente proyecto suramericano, de independencia, la nueva independencia suramericana. vale la pena todo este esfuerzo por la unión y la dignidad de nuestra América Latina. Unasur es el camino de los libertadores transitémoslo con fuerza en el siglo XXI. Unasur, integración e independencia, ejemplo para el mundo, porque unidos somos más. reçu, ti